Quiero dedicar estas palabras a todos mis subs Esto es como un apayado Hasta que salga la luz La luz de luna Somos tipos raros unidos por Sailor Moon Tipos raros de diferentes lugares Solo nos une el corazón Letras del Víctor Traidor Si querés ser argentino Escuchá desde canto hasta folclore de corazón Si no naciste en el Río de la Plata, muchacho No entenderás nunca lo que es esta pasión Acá está una milonga triste para el Seba Aunque en estos tiempos estoy más triste que él si supiera A verlo casi aprendes un poco de tu cultura propia Y no la del invasor Digo, de la del extranjero MANTOM De tanto jugar Ya no distinguirá la realidad Mientras que yo Con mis locuras e historias de amor Frustradas Juntos somos los Sailor Panas en esta misión Establecer la Federación A clamar A clamar por la patria lunar Y liberarnos del copyright Seguir el ideario del general El sueño El sueño De Juan Manuel De Facundo De Torrego Los caudillos federales Al que una vez Al que alguna vez Supimos leer Sin textos en las manos No entendimos No entendimos Susquería Ay, por favor, qué malo Jajajaja